Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, la crisis climática es una realidad. Hace cuatro años el huracán Huila azotó las costas del norte de Nayarit. El señor Melecio decía que nada iba a pasar porque tenía 85 años viviendo en Tuxpan y nunca había pasado nada a pesar de las advertencias. Lamentablemente, esta fue la excepción. El agua alcanzó hasta los tres metros de altura, arruinando casas y cultivos. La realidad es que hoy los fenómenos naturales son más fuertes y con mayor frecuencia. Las sequías son más severas y prolongadas. Nos toca vivir las consecuencias de años de irresponsabilidad. Aún así, no estamos tomando las acciones necesarias. La temperatura del planeta está subiendo por el uso irracional de combustibles fósiles. Entre 2016 y 2020 hemos vivido los años más calurosos de que se tiene registro. Las selvas, los bosques, nuestras playas se han visto afectadas como consecuencia de nuestra irresponsabilidad. En México se pierden más de 128 mil hectáreas de bosque al año. Estamos en medio de una emergencia climática sin precedentes. No es ya un problema de las generaciones futuras. Hoy estamos padeciendo las consecuencias. De no tomar acciones urgentes, nos convertiremos en los culpables de nuestra propia extinción. En la bancada naranja celebramos que el dictamen que hoy se somete a consideración busque que la estrategia nacional pueda ser revisada cuando existan elementos técnicos, científicos o cuando así lo requieran las políticas públicas en materia de medio ambiente. Este cambio nos dará la capacidad de enmendar el camino con mayor flexibilidad. Mi reconocimiento para el diputado Eduardo Murat, promovente de esta reforma. Con esta propuesta se deberán de establecer metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y carbono negro de manera progresiva, a fin de cumplir con lo establecido en el Acuerdo de París. Compañeras y compañeros, tenemos que garantizar que esta reforma no se convierta en letra muerta. Es, ahora sí, una cuestión de vida o muerte. Tenemos que acompañar que las políticas públicas promuevan energías limpias y renovables. No podemos promover la construcción de refinerías y esperar que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Debemos ser congruentes y detener las decisiones erróneas del gobierno en materia climática. En la bancada naranja estamos comprometidos con un México verde, en donde nuestras infancias tengan derecho a un futuro. Un nuevo trato por la naturaleza es posible. Queremos futuro, no hidrocarburos. Desde este recinto tenemos la oportunidad de diseñar herramientas que protejan a nuestro medio ambiente, de poner un freno a la transición energética y de que se garantice el futuro para nuestras niñas y para nuestros niños. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que México tiene opción para afrontar la crisis climática que vivimos. El futuro, el futuro está en nuestras manos. Muchas gracias.